Música 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 Me dejé mi vida sin pedirte nada Cuando me engañabas me hiciste llorar Cuando sufrimiento es tu vida 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 ¡Suscríbete! 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 La gente de Guanajuato por allá, la gente de Porelia, Michoacán, ¿cómo no compadre? La gente de Nayarit, dale pues. Tarasco, tarasco, lo que vas de ahí. Adiós compadre, ¿cuándo vamos policía, disfrutando esta nochecita? Normal, normal.